Hola, bienvenidos a esta celebración del tercer domingo de Pascua. El Comité de Finanzas pregúntame para anunciar si necesitamos su apoyo en donaciones en el internet o en el correo. Necesitamos eso para apoyar la parroquia. También antes de la celebración es importante poner un plato de agua para bendecir a los miembros de su familia. Porque después de la homilía necesitamos renovar nuestras promesas baptismales. Y también esos videos están importantes para conectar con unos y los otros en la parroquia. Gracias por tu atención en esas cosas. Gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte. Este con todos ustedes. Al comenzar esta celebración, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Señor Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú eres la palabra viva de Dios. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres la fuente inagotable de vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a cantar la gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amas, Señor. Señor, ten piedad. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Dios, deirdar, te promise, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Dios fundraising, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Dios Todopoderoso, Señor, hijo único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo Tierra, tierra, paz A los hombres que aman, Señor Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Tierra, tierra, paz A los hombres que aman, Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios, Padre Amén Gloria a Dios en el cielo Tierra, tierra, paz A los hombres que aman, Señor Oremos Dios nuestro Que tu pueblo Que tu pueblo se regocije siempre Al verse renovado y rejuvenecido Para que al alegrarse hoy Por haber recobrado la dignidad de su adopción filial Aguarde seguro con gozosa esperanza El día de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés Se presentó Pedro Junto a los once Ante la multitud Levantando la voz Dijo Israelitas Escúchenme Jesús de Nazaret Fue un hombre Acreditado por Dios Ante ustedes Mediante los milagros Prodigios Y señales Que Dios realizó Por medio de él Y que ustedes bien conocen Conforme a plan previsto Y sancionado por Dios Jesús Fue entregado Y ustedes Utilizaron a los paganos Para clavarlo en la cruz Pero Dios lo resucitó Rompiendo las ataduras de la muerte Ya que no era posible Que la muerte Lo retuviera bajo su dominio En efecto David dice Refiriéndose a él Yo veía constantemente al Señor Delante de mí Puesto que él está a mi lado Para que yo no tropiece Por eso Se alegra mi corazón Y mi lengua Se alboraza Por eso Por eso También mi cuerpo Vivirá en la esperanza Porque tú Señor No me abandonarás A la muerte Ni dejarás Que tu santo Sufra la corrupción Me has enseñado El sendero de la vida Y me cesarías de gozo En tu presencia Hermanos Que me sea permitido Hablarles Con toda claridad El patriarca David Murió Y lo enterraron Y su sepulcro Se conserva entre nosotros Hasta el día de hoy Pero como era profeta Y sabía que Dios Le había prometido Con juramento Que un descendiente Suyo Ocuparía su trono Con visión profética Habló De la resurrección De Cristo El cual No fue abandonado A la muerte Ni sufrió La corrupción Pues bien A este Jesús Dios lo resucitó Y de ellos Todos nosotros Somos testigos Llevando a los cielos El poder de Dios Recibió del Padre El Espíritu Santo Prometido a Él Y lo ha comunicado Como ustedes Lo están viendo Y oyendo Palabra de Dios Te lo amo Señor Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Me refugio en ti Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Me refugio en ti Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi Dios Lo que de mi heredad Mi suerte está en tus manos Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Que me refugio en ti Me refugio en ti Me refugio en ti Por eso se me alegra Me refugio en ti Y mi carne descansa serena Y mi carne descansa serena Pues no abandonarás Mi alma a la muerte Protégeme Dios mío Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Me refugio en ti Me refugio en ti Tú me enseñarás El sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría De alegría perpetua De alegría perpetua A tu derecha Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Me refugio en ti Me refugio en ti Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios Que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras Vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir Heredada de sus padres Los ha rescatado Dios No con bienes infimeros como el oro y la plata Sino con la sangre preciosa de Cristo El Cordero sin defecto ni mancha Al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo Y por amor a ustedes Lo ha manifestado en estos tiempos Que son últimos Por Cristo Ustedes creen en Dios Quien lo resucitó de entre los muertos Y lo llenó de gloria A fin de que la fe de ustedes Sea también esperanza de Dios Palabra de Dios Te lo vamos Señor Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. ¡Aleluya! Él les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no reconocieron. Él les preguntó. ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristezas? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió. ¿Eres tú el único forestero que no sabe lo que ha sucedido esos días en Jerusalén? Él les preguntó. ¿Qué cosa? Ellos le respondieron. La de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y, sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueran de madrugada el sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. Entonces, Jesús les dijo. ¿Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron, diciendo, Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se le dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno a otro. Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez saqué algunos de mis viejos, viejas películas familiares para que lo vieran algunos amigos. En una de esas viejas películas, estábamos de niños celebrando un mes de mayo coronado a la Virgen María. Mi madre había cosido pequeñas capas azules para nosotros. También hizo una corona de flores para que mi hermana Elaine lo pusiera en la estatua de María. Tuvimos una procesión y yo dirigí portando la cruz. Elaine coronó a María y rezamos el rosario. La liturgia se desarrolló naturalmente en mí porque la liturgia era algo que hacíamos en casa. Nuestra mesa era un altar donde se colocaban símbolos estacionales de fe. Recuerdo a mi madre haciendo una cruz cubierta de lirios de Pascua para el domingo de Pascua. Y cada aviento nos turnábamos para encender las velas en la corona de aviento y leer algunas escrituras. Entonces, decíamos oraciones antes y después de la cena y antes de acostarnos. Antes de salir de nuestra casa, nuestros abuelos oraban por cada uno de nosotros. Entonces, nos hacían la señal de la cruz en nuestras frentes. Estas costumbres nos enseñaron que el ritual de oración nos pertenece a todos, no solo a los sacerdotes. Desafortunadamente, muchos católicos hemos perdido nuestras prácticas religiosas domésticas. Estamos tan ocupados tratando de ganarnos la vida y las demandas de demasiadas actividades estructuradas. A veces, incluso comer juntos se vuelve poco frecuente. Así que cuando reunimos el ritual para compartir la comida eucarística parece extraño para nuestros hijos y jóvenes. La actual cuarentena nos brinda la oportunidad de redescubrir la alegría de comer juntos. Podemos desarrollar rituales familiares que nos ayuden a ver que Dios no está solo en un edificio de una iglesia. Dios está también en nuestras vidas diarias y en la iglesia doméstica que llamamos hogar. Nuestro pasaje del evangelio de Lucas nos dice donde encontramos el Señor resucitado. Los discípulos, Cleopas y otro, están caminando por la vía pública que sale de Jerusalén. Dios no está solo en las iglesias y templos, sino en el mundo. Ellos discuten la historia de Jesús en el camino. Se encuentran con un extraño que se une a la conversación. Lucas nos dice que el Señor resucitado camina con nosotros en la vida, en los fieles y a los sacramentos. Cuando nos reunimos en su nombre, ya sea dos o tres, o una gran multitud, Jesús está presente. Esto es lo que prometió. Tu familia es una iglesia doméstica. Los miembros son ministros de oración y alabanza. Crea un lugar de oración con una Biblia, una cruz, una vela e incluso agua para bendecir. Mántenlo simple y recuerda que juntos somos el cuerpo resucitado de Cristo. Cuando escuchamos las escrituras, leer, es el Señor quien está hablando. Puede obtener las lecturas de domingos y días laborables en el sitio web de los obispos de Estados Unidos, usccb.org. Comparte lo que las escrituras significan para ti. El Didike, un antiguo guía para los discípulos, los seguidores de Jesús, dijo, Donde quiera que se hablen las cosas del Señor, allí el Señor está presente. Leen en voz alta. Incluso pidan a los niños mayores que leen y compartan y analicen. Jesús entró en la vida de las personas en las comidas. En la mesa les enseñó el amor del reino, de la sanación, del perdón y de la solidaridad. Cada mesa es un lugar sagrado donde podemos encontrar al Señor en los que están con nosotros. Así que cada comida es un lugar donde podemos expresar nuestro agradecimiento por la creación, la vida, el amor, la amistad, la familia y la comunidad. Nuestras comidas en casa son un punto de apoyo en el camino a la cumbre de la reunión comunitaria de acción de gracias que llamamos Eucaristía. Puede que haya un tiempo antes de que podamos compartir con la comunidad mayor en la Eucaristía. Incluso en la cuarentena compartimos una comunión de amor con el Señor y los unos con los otros. Nuestro distanciamiento físico solo nos recuerda nuestra conexión con los demás. Los demás se convierte en un don de amor. Cristo ha resucitado. Amén. Hermanos y hermanas, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Entonces, renovemos nuestras promesas bautismales. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? Entonces, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso Padre del Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y en ese momento pasan la agua en la casa de su familia y bendecirlos con la agua y el señal de la cruz. Como David, nosotros permanecemos en el Señor, confiados de que Dios nunca nos abandonará. Es por eso que llevamos ante Dios nuestras necesidades y las necesidades de todos. Por la Iglesia, para que al igual que los primeros discípulos, demos un testimonio sincero del poder de Cristo sobre el pecado y la muerte, y de su promesa de salvación para toda la humanidad, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que ocupan un cargo público, para que se pongan en el lugar de aquellos a quienes sirven, especialmente los menos pendientes y los más vulnerables, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la creación de Dios y para que renovemos nuestro compromiso de cuidarla, de manera que sea más sana la condición del planeta que le dejemos a generaciones futuras, por la nieve y lluvia que necesitamos en esta estación, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los agricultores que siembran las semillas y cuidan de la germinación, que al brotar dará los frutos que nos alimentan y deleitan, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que serán bautizados, para que sean signos visibles de la fe dentro de sus familias, sus amistades y sus comunidades, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos reunidos, para que nos esforcemos por reconocer a Jesús en quien nos encontremos en nuestro camino, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que sufren del COVID-19, por aquellos que cuidan de ellos y por todos los que están enfermos, que puedan encontrar consuelo y esperanza en los brazos del Señor, especialmente aquellos que recordamos o que nombramos en voz alta. Por Ashley. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que han muerto en la paz del Señor, especialmente aquellos que recordamos o que nombramos en voz alta. Por Roberto Rodríguez. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Por aquellos nombres de nuestro libro de peticiones de la comunidad y por aquellas oraciones que recordamos o que nombramos en voz alta. Por todos para respetar la cuarentena. Por todas las oraciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones y por todas nuestras intenciones personales, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de la misericordia y del amor, ayúdanos a sender tu misericordia y tu amor a todas las personas con quienes nos encontremos. Escucha las súplicas que te hemos presentado hoy y dígnete atenderlas conforme a tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, resucitado por los siglos de los siglos. Amén. Y oremos con la oración que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros el reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónenos nuestras ofensas como también nosotros que nos ofenden. No nos deyer caer en tentación y líbranos del mal. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y tenemos algunos avisos. Gracias a todos los que han podido continuar su apoyo a Santa Ana. Las donaciones se pueden hacer en línea visitando nuestro sitio web y haciendo clic en el botón Donar o enviando su donación por correo a la oficina en St. Anne, P.O. Box 476, Byron, California, 94514. Algunos feligreses se han ofrecido para leer las lecturas en esos videos y lo apreciamos mucho. Estamos utilizando a las mismas personas para minimizar el contacto y la posibilidad de proveer el virus. Y nuestra oficina continúa estando cerrada. No estamos programando bautizos, bodas, quinceañeras. Podemos celebrar solamente funerales en el cimentario para las oraciones de enterimiento. Si necesita ver un sacerdote, llámalo a la oficina y marque el número cuatro y yo puedo respetar. Y felicidades a todos. Tiene cumpleaños y aniversarios esta semana. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. 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 Aleluya.